Bienvenidos a Mextech México, yo soy Mr. Mextech y el día de hoy tenemos un nuevo video. Es un video bastante interesante, pero antes de comenzar seguramente muchos de ustedes se están preguntando ¿Por qué en una época donde existen las tablets, las computadoras y los smartphones y las tendencias empujan a que tengas todo en un solo dispositivo? Bueno, ¿por qué siguen existiendo los reproductores dedicados? Hoy les voy a contestar esa pregunta y tenemos en esta ocasión un reproductor de la marca Fio, es el modelo M9. Les voy a decir cuánto cuesta, les voy a narrar también mi experiencia con él y al final del video les voy a decir por qué existe y si vale la pena comprar uno o no. Así que si son nuevos por aquí, consideren suscribirse y no se vayan porque vamos a comenzar. Muy bien, comencemos por todas las especificaciones técnicas por parte de este producto. De entrada vamos a iniciar por el precio. En México tiene un costo nuevo de $10,000 pesos y en el resto del mundo estamos hablando aproximadamente de $250 a $260 dólares. Por supuesto depende de dónde lo compren. Siendo 100% transparente con ustedes, este no es nuevo, lo compré de segunda mano, lo compré en Mercado Libre de un vendedor con buena calificación. El producto está en excelente estado y simplemente lo hice porque estaba a mitad de precio y está prácticamente nuevo. Así que se me hizo una muy buena opción y sin duda no me falló. Creo que compré un muy buen producto a un excelente precio. Muchas personas me preguntan si es seguro comprar en Mercado Libre. Bueno, depende de varios factores. También algunas personas me preguntan si es seguro comprar en Amazon, si es seguro comprar en Ebay. Les puedo decir que la mayoría de las cosas que tenemos aquí en el canal, yo las compro directamente en Amazon. Así que por lo menos con Amazon sí les puedo decir que es 100% seguro. Si les interesa saber cómo se debe comprar en Mercado Libre y también en Ebay, díganme. ¿Podemos hacer un video completamente dedicado a eso? Solamente póngamelo abajo en los comentarios para saber. Ahora, ¿qué obtienes por ese precio? Obtienes un reproductor de alta definición que es compatible con Hi-Res Audio, ya sea por cable o también por Bluetooth. ¿Qué quiere decir esto? Que es compatible con todos los códecs de alta definición cuando le conectas algo a través de Bluetooth, lo cual es sumamente práctico. Y créanme cuando les digo esto, tiene un mejor desempeño que cualquier smartphone y ahorita les voy a explicar por qué. También obtienes una entrada de 3.5 completamente normal y otra de 2.5 pero balanceada. Si no saben lo que es balanceado, no se preocupen, simplemente es una conexión de un cable distinto, el cual te va a dar una mejor calidad de sonido, que tiene menos pérdida, que tiene 3 cables dentro de un solo cable, por lo cual genera una calidad de audio distinta. Es algo mucho más especializado para las personas que buscan un audio de excelente calidad. También cuenta con un sistema operativo Android que ya es un poco viejo, ni siquiera sé decirles qué versión de Android es, solamente les puedo decir que no es una versión normal, no cuenta con el Play Store, no cuenta con los servicios de Google, solamente es una pequeña versión de Android adaptada para este reproductor, lo cual es un poco extraño, porque les soy honesto, no es la más responsiva. Funciona, pero no funciona como un smartphone, definitivamente tiene algunas áreas de oportunidad, pero ahorita vamos a entrar un poco más a detalle acerca de eso. También cuenta con un conector tipo C, lo cual es excelente por si llevas tu smartphone y aparte te llevas esto en algún viaje, los vas a poder cargar con el mismo cable y tiene una duración aproximada de 10 horas, lo cual no es tampoco una duración extrema, ni es la mejor en el mercado, pero simplemente creo que es aceptable. También es compatible con muchos formatos de audio, como lo son FLAC, MP3, DCD, WAV, tiene muchos formatos con los cuales es compatible, de hecho casi cualquier formato es compatible, si es compatible con DCD, que es uno de los más difíciles de encontrar actualmente en el mercado, pues sin duda alguna, si tienen algún formato que sea de alta definición, seguramente lo va a poder reproducir. Tiene una memoria interna de solamente 2 GB, pero es compatible con memorias micro SD de hasta 1 TB, así que no vas a tener problema de almacenamiento si le agregas una memoria externa, que es lo que recomiendo, prácticamente no vas a tener espacio para las canciones directamente salido de la caja, si vas a tener que comprar una memoria, si es que el que compras no lo incluye en el paquete o no es una versión que incluye una memoria, tómalo en cuenta, porque si lo compras no le vas a poder cargar tu música de inmediato si no tienes una disponible. Y directamente salido de la caja, solamente viene el reproductor, la guía de usuario, la garantía y también una pequeña funda de hule, lo cual es excelente, porque a pesar de que el reproductor está hecho de unos materiales excelentes, la mayor parte del reproductor es de aluminio, lo cual me gustó muchísimo, pero viene con esta funda para que lo protejas y definitivamente recomiendo que el momento en que lo saquen de la caja, se la pongan, porque es un reproductor cuadrado, eso quiere decir que si se cae de una esquina, se va a dañar horrible, es muy probable que la pantalla sobreviva, porque al no ser una pantalla que corre por completo como son ya la mayoría de los smartphones y al tener bordes, se protege un poco más, pero aún así es muy bonito y tiene una estética excelente, por lo cual recomiendo que de inmediato le pongan la funda directamente salida de la caja. Ahora, en cuanto a mi experiencia con el reproductor, si son fieles seguidores del canal, saben que tengo un S7 en el cual hago todas las pruebas de audífonos, porque ese celular todavía tiene entrada de 3.5, mi celular de uso diario que es el Galaxy Note 10 Plus, ya no tiene entrada de 3.5 por lo cual no puedo usar muchos audífonos con él, así que por esa razón utilizo el otro celular, y dentro de ese celular yo ya había reproducido archivos de CD, FLAC, MP3, la mayoría de los formatos que hay, yo ya los había probado en ese celular, simplemente con una aplicación que se llama Poweramp, y también la misma aplicación que viene en este reproductor, la cual es la FIO App, es una excelente aplicación para reproducir música, ahorita vamos a hablar un poco más acerca de ella, pero yo ya había probado archivos dentro de mi celular, y cuando compré este pequeño dispositivo dije, bueno, probablemente vamos a tener el mismo resultado, tal vez simplemente tenga la función de amplificador, no creo que el sonido salga de mejor calidad, no creo que vaya a salir más limpio, pero vaya que estaba yo equivocado, nunca había experimentado un audio de esta calidad, ni siquiera con la computadora, porque no cuento con un DAC profesional, no cuento con un amplificador de grado audiófilo, pero no tengo nada por el estilo, así que todas mis conexiones eran hasta cierto punto normales, y nunca había probado yo un reproductor de alta definición, al menos no de manera privada en mi casa y que fuera mío, y vaya que me sorprendió este pequeño reproductor, la calidad de audio comparada con cualquier celular es ampliamente superior, pero definitivamente es algo que también se debe adaptar a otros factores, como se lo están imaginando por supuesto, también son los audífonos, si no tienen unos audífonos de buena calidad, va a ser difícil que noten la diferencia, y a que me refiero con buena calidad, simplemente que sean por cable, y sean unos audífonos tal vez de gama media tirándole alta, si son open back, que quiere decir que sean de espalda abierta, aún mejor, pero sin excluir a los audífonos bluetooth, también si cuenta con unos audífonos que tienen un codec aptx de alta definición, o tal vez algo como el DAC, van a notar una diferencia increíble, y no estoy exagerando cuando lo digo, a través de bluetooth también se nota la diferencia comparada con un celular, lo cual realmente me sorprendió. Ahora, ¿de qué diferencia estamos hablando? Estamos hablando de mayor claridad de audio, no quiere decir que cuando le conectes tus audífonos, vas a tener una explosión de bajos, ¿por qué no? De hecho ese es uno de los puntos con los cuales no notas tanta diferencia, a menos de que te metas al ecualizador de la FIO app, subas los bajos, y también utilices la función dentro del mismo reproductor que dice ganancia alta, al utilizar la ganancia alta vas a tener el amplificador activado, eso quiere decir que vas a tener una salida de mayor voltaje para audífonos que tal vez tienen más ohms, por lo general los audífonos que son open back, como por ejemplo los Sennheiser que probamos hace poco, que son los HD 599 edición especial de Amazon, esos audífonos, si no mal recuerdo, tienen aproximadamente 50 ohms, lo cual a muchos celulares les cuesta trabajo levantarlos, porque para tener el desempeño óptimo necesitas un poco más de energía, y eso es lo que te da este pequeño dispositivo, al tener la función de ganancia alta, incrementas el voltaje, y puedes subir audífonos de muchos más ohms, no sé decirles exactamente cuál es el límite, porque aunque la ficha técnica lo diga, tengo que probarlo para simplemente poderlo garantizar, si les puedo decir que por lo menos audífonos de 100 ohms van a poder levantar sin problema alguno. Otra cosa con la cual no sabía que contaba este reproductor, son servicios de streaming, a pesar de que les dije que es una versión rebajada de Android, que ya es viejita, que definitivamente es bastante mala la interfaz, no les recomiendo ni que vean películas aquí, ni que lo estén moviendo constantemente, porque es bastante lento, no es responsivo, hace bien lo que debe de hacer, y eso es reproducir música, no lo utilicen para ver videos, porque tiene un retraso bastante notable, y llega a ser bastante desesperante, pero al tener esa versión de Android, también te permite descargar el APK directamente en tu computadora, lo pasas en la microSD donde tengas la música o la que tengas disponible, y puedes instalar aplicaciones como lo son Tidal y también Spotify, viene con otras que yo jamás había escuchado, pero por lo menos las más comunes que son Spotify y Tidal, si las vas a poder utilizar con este reproductor, y lo vas a poder conectar directamente al wifi de tu casa, así que vas a poder utilizar servicios de streaming si eso también te interesa. Muy bien, antes de concluir, ¿por qué existe este reproductor? Es algo muy similar al tamaño de un smartphone pequeño, de hecho es más pequeño que el promedio, porque los smartphones ya están llegando a unos tamaños bastante absurdos, reproduce música, tienes acceso a wifi, tienes acceso también a servicios de streaming como Spotify, también tienes obviamente Tidal, también lo puedes utilizar como amplificador USB, eso quiere decir que lo conectas y solamente lo utilizas con la función de amplificador, por si eso te interesa también, es increíble. Tiene una función que olvidé mencionar, que es también que pases el audio de tu celular a este dispositivo, le conectes audífonos y ya tengas el audio de una mejor calidad, porque lo transfiere a través de Bluetooth, lo mejora y después lo sacas en los audífonos. Eso es bueno, pero creo que no tiene mucho sentido, porque tal vez algo donde yo podría utilizarlo es a través de video, pero si lo utilizas con video tienes un desfase horrible, así que realmente no le encontré una función tan tan útil, pero creo que podría ser útil para una persona que tal vez tiene un archivo que necesite escuchar con muy buena calidad en su celular y no lo puede pasar de inmediato a este dispositivo porque no tiene una computadora al alcance o simplemente no tiene tiempo, usas esa función y listo, sí lo puedes hacer sin ningún problema. La razón por la cual existe va enfocada a mi conclusión, este dispositivo es para personas que están buscando ir más allá con su audio, tal vez no tienen que ser profesionales en audio, no tienen que ser los más exigentes, pero simplemente quieren experimentar algo nuevo, quieren saber cómo es experimentar audio de alta definición, limpio, con claridad de voces, un poco más profesional, bueno, pueden adquirir uno de estos que tiene un paquete bastante completo, tiene salida y balanceado, si no saben lo que es, pueden experimentar lo que es por primera vez, tiene un amplificador integrado que de nuevo, si no tienen uno y nunca lo han utilizado, también lo pueden probar por primera vez, es compatible con formatos de alta resolución como lo son DCD, FLAC, todos los archivos que no tienen pérdida de audio los pueden reproducir aquí, así que pueden investigar más acerca del audio y definitivamente es un dispositivo que es para entusiastas del audio, las personas que toman en serio el audio van a disfrutar muchísimo de esto, pero las personas que también se sienten atraídas acerca del audio, no lo conocen y lo quieren experimentar, sin duda alguna van a tener una opinión muy diferente cuando prueben este pequeño dispositivo, porque realmente cambia todo, es muy muy distinto a reproducir de un celular, pero tomen muy en cuenta los puntos que ya les mencioné, es caro, necesitas audífonos que sean compatibles, necesitas una micro SD, no vas a poder utilizar casi opciones de streaming si estás viajando, así que todos esos puntos definitivamente van a ser algo que debes considerar, porque el precio es bastante elevado y si estás dispuesto a pagar eso, va a ser simplemente porque quieres una mejor experiencia de audio, no esperes más al menos de este modelo, porque no te lo va a dar, solamente va a cumplir con lo más importante y su enfoque principal que es la calidad del audio. Le pongo el serie de recomendación por parte de Mexic México, porque es un producto si caro, pero de buena calidad, es completamente especializado para personas que buscan lo que ofrece, así que en lo personal me gustó muchísimo y si están buscando lo que ofrece este producto que ya les mencioné, ni lo duden, les va a gustar muchísimo. Así que si les interesa comprar uno de estos, se los voy a poner abajo en la descripción, donde lo van a poder encontrar. Muy bien, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, si son nuevos por aquí, consideren suscribirse para que no se pierdan absolutamente nada relacionado con el canal, también denle like al video que nos ayuda muchísimo, y en la parte de abajo van a encontrar todas mis redes sociales, donde me deberían de seguir, ya que les puedo contenido adicional, como fotos, videos, y todo lo relacionado a lo que ven aquí en el canal. Yo soy Mr. MX Tech, esto es MX Tech México, su canal de tecnología, nos vemos en la próxima. ¿Nas especificaciones técnicas por parte de este producto? No. Dobrina, súbase a la cama, súbase y échese ahí. Este producto no es nuevo. Uy, casi se me cae. Uy, vamos a poner el celular acá. Esto es un smartphone, obviamente de gana, de gana, de gana, gama, habla bien. Si miran a mi perro, cómo se me queda viendo cuando hago esto. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal!